Sur TV, vive tu televisión. Cada mañana al despertar, enciende el televisor, que SIGA te está esperando, que venga la diversión. Sus conductores te esperan ya, muchas sorpresas encontrarás, aficionados y muchas más secciones ellos compartirán. Espectáculos, cultura, ejercicio y música, reportajes y belleza, todo aquí lo encuentro. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva, en cada polo de mi piel no se me quita la sonrisa, estoy contento bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien. ¿Qué tal? Muy buenos días, gente hermosa, bienvenidos a este su programa. Hola, mi nombre es Adriana Rodilla, les voy a la más cordial, bienvenida a este su canal. Sur TV, mi compañera de conducción, Jorge Palacios y Estela Timónel. Muy buenos días. Buenos días, Estelita, buenos días. Buenos días, ya saben, como todas las mañanas, un placer estar aquí. Y pues hoy estamos de mantenes largo. Claro que sí, un día muy, muy especial, la verdad. La verdad, sí, y pues queremos felicitar a todos los maestros porque hoy es su día y hombre que es un labor titánico, diría mi perro. Exacto, la verdad es una labor muy, muy excelente, la verdad. Yo en lo personal quiero felicitar a mis padres, a mi madre Alicia Palacios Viveros, quien fue, se dedicó ella a la docencia, maestra normalista, muchos años de maestra impartiendo clases, doble turno, toda su vida, y pues ahora ya disfrutando de la jubilación, a mi padre también que ahora se dedica a la docencia también, a mi hermana que también estudió esta noble carrera, y a toda la familia que se dedicó a esto y a todos, por supuesto, los que se dedican a esto. Tú también tienes un listado, mi querida. Así es, así es, en especial a la señora Alicia Palacios, Elda García Burto, Mari Camer Prieto, Eliazar Morales, Delia Morales, y también para Autulia Morales y Raúl Jiménez, que son mis papás, que también se dedican a dar cursos de regularización, y ahí está también. Así es, yo también quiero mandar un saludo muy especial para los maestros de mis pequeños, para la maestra Marisa, sin duda alguna una maestra extraordinaria que ha sabido llevar por el lado recto a mi niño, así que muchísimas gracias también al maestro de mi niño, al maestro Aníbal, gracias por todas sus enseñanzas, y por supuesto a mi prima Lidia Sosa García, que también es hija de la señora Elda García Burto, y para su esposo Raful, que sin duda alguna tienen una gran labor con estos pequeños. Por supuesto, es una gran, gran labor la que tienen los maestros al enseñar a los niños, y bueno, en diferentes etapas, primaria, secundaria, y hay diferentes tipos de maestros, maestros de música, maestros de educación física, etcétera, etcétera. Para todos ustedes que se dedican a esta maravillosa labor de la docencia, muchísimas felicidades, que aparte se están cumpliendo 100 años de que se celebra este día del Día del Maestro, cada 15 de mayo, así es. Y es que no es nada fácil, pero que se convierten en los segundos, papá, en los dos hijos. ¡Felicidades, maestro! Muchísimas felicidades a mis papis. Eso, muchas felicidades. Eso. Pues hoy vamos a tener un programa también muy interesante. ¡Ah, sí! ¡Muy bueno! A ver, vamos a escuchar las mañanitas para los maestros. ¡Eso! ¡Ahí está! Un pedacito para todos los maestros. Y tengo algunas frasecitas, ¿no? Para los maestros. Los grandes docentes motivan, inspiran y cambian el mundo. Así es. El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento. ¡Ay, qué bonito! Porque solo ellos nos brindan el tesoro más valioso que existe, que nada ni nadie puede quitarnos, que es la educación. Exactamente. Pues ahí está, unas pequeñas frases. La educación es el arma más crucial para poder cambiar el mundo. Exactamente, ¿no? Y es lo mejor que podemos hacer educados, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, ya arrancando con este maravilloso programa, ¿qué vamos a tener el día de hoy, mi querida Estelita? Híjole, pues la verdad sí va a estar muy interesante porque vamos a tener invitados de honor. Ya dijimos que estábamos de manteles largos. Y pues para seguir con la temática del Día del Maestro, vamos a contar con la presencia del profesor Mario Navarrete, que es decano de la Facultad de Sociología y doctor en Filosofía. Y nos viene a hablar sobre la profesión del maestro. Exactamente. Estará aquí con nosotros este profesor, mi querida Dilene. Así es, sin duda alguna va a estar interesante. También tenemos a Benjamín Sierra con los beneficios del baile con tinta. Así que ahí en casita, muy listas, mamitas hermosas. Y caballeros también que nos están viendo porque va a estar buenísimo. Por supuesto, claro que sí. También en la parte musical estará con nosotros nada más y nada menos que Jorge Santana. ¡Venga! Deleitándonos con esos maravillosos temas que siempre nos trae cada vez que está con nosotros, ¿no? Así es, así es. Y hablando de beneficios y de cosas buenas, pues hoy tenemos un tema que es muy importante, ¿saben? Que es muy beneficioso para nosotros y en casita de ustedes, porque vamos a hablar con el señor Ciro sobre huertos urbanos en casa. ¡Guau! Eso es un tema maravilloso, la verdad, porque ahora podemos hacer, cada vez se van quitando más los espacios verdes en las ciudades. Porque con eso de la urbanización se va acrecentando más, cada vez más y vamos quitando, vamos arrasando con las áreas verdes en las ciudades, ¿no? Y esta es una muy buena opción para la ecología, tener un huerto en casa, poder sembrar uno mismo sus alimentos, ¿no? Claro, económico, porque es algo muy bonito, porque cuando tú llegas a una casa y la ves llena de huertos, de plantitas, se ve más bonita la casa, ¿no? Sí, se ve con más vida. Exacto. Exactamente. Así es. Exactamente. Pues eso vamos a tener más adelante este maravilloso tema sobre los huertos, los huertos en casa. Así es, con el señor Ciro. Así que presten atención, muy atentos, porque de seguro va a ser una información muy útil. Claro, por supuesto. Y bueno, también no se pueden perder los espectáculos el día de hoy, también no pueden faltar las notas del espectáculo, traemos ahí algunas notas recién saliditas y pues bueno, más adelante las vamos a tener para todos ustedes. Calientitas, mi perro. Calientitas, calientitas, mi querida. Así es, oigan, y también la reflexión no puede faltar, gracias a todos ustedes que nos siguen haciendo llegar cada una de ellas a través de las redes sociales. Y hablando de redes sociales, déjenme mencionarle dónde nos pueden encontrar a través de la cuenta de Facebook como Sur TV y también estamos como producciones Somos TV Acapulco. Ahí nos puedes dejar un mensajito, además de los teléfonos que aparecen en pantalla, 254-2303 y 486-6971. Recuerden que son dos líneas telefónicas, una es para WhatsAppear con nosotros y la otra solamente para llamadas. Claro que sí, mi querida Yelena, y recuerden que también ya estamos totalmente en vivo por el canal 76 de Easy, de su caja digital Easy, por su canal Sur TV, vive tu televisión. ¿No es así, mi querida Estela? Así es, así es, no hay pretexto, ya sabe cómo comunicarse con nosotros, estamos esperando sus saluditos. Así es, y si tiene pretexto, sábado y domingo también tenemos repetición, así que no me salga con que a Chuchita la bolsearon porque sábado y domingo también tenemos repetición. Exactamente, sábado y dominguito por el canal 76. Y bueno, vámonos con el santoral del día de hoy, aparte de que estamos festejando a los maestros, el día de hoy estaremos celebrando a Isidro, a Torcuato, a Tecifonte y a Cecilio. ¡Muchísimas felicidades! ¡Venga, los aplausos especialmente para todas las personas que festejan algo en especial, un abrazo para todos los maestros que se la pasen increíble. ¡Santa Mestrega! Con un pedacito de hace rato y ahorita ya se han completado las mañanitas. Así es, mi querida Pertón. ¡Viva! Ahí está. Ahí está el viva. Y pues bueno, ya tenemos saludos en la cuenta de Facebook de Sur TV. Guille Sánchez, Guillita, dice saludos y yo sigo la mañana. ¡Eso! Y así debe ser, Guillita. Muy bien, Guille Sánchez, muchísimas gracias. Buen día. Francisco Javier Gómez Rayón dice abrazos, buen día, abrazos. ¡Abrazos, Francisco! Abrazos a Puchunguín, a Puchunguín, a querido amigo Puchunguín que ya está conectado, nos está mandando mensajes. Y así como ellos, también ustedes ya manden sus mensajitos, manden sus saludos. Si conocen a alguien que es maestro, su familia, amistades, mándenle su mensaje, su felicitación a todos ellos, por supuesto, hoy en su día. Así es, déjame felicitar también a Gerardo Aguirre Olea, un gran amigo, psicólogo, maestro. Pero bueno, una estucha de monerías, felicidades, yo sé que estás un poco enfermito, pero te quiero mucho, amigo. Hay muchas personas que son maestros, que han estado con nosotros, que nos han acompañado desde el kinder. Y la verdad es que no recordamos todos sus nombres, tal vez sus rostros sí y la enseñanza que nos dejaron. Entonces, a todas esas personas que han estado con nosotros, que han sido maestros en nuestra vida, pues felicidades en su día, la verdad, porque de seguro nos dejaron un aprendizaje muy importante. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí, a todos ustedes, muchísimas, muchísimas felicidades. Y realmente para los que lo son, porque hay maestros, o se dicen ser maestros, que bueno, nada más se dedican a la pachanga, a la diversión, a faltar, bueno, ¿qué te digo? A las huelgas. A las huelgas. A los famosos barquitos. Exacto, a irse a los jueves posoleros, nada más a ponerse unas buenas guarapetas junto con las maestras, porque también hay unas maestras que bueno, cuidado, maestras. Y si son maestras y lo hacen, pues qué bueno, porque también deben de festejar, ¿verdad? Claro, con el compromiso. Con el compromiso que deben de venir. Que realmente sean maestros dedicados. A otro día tienen que estar ahí, porque si no, descerramos la puerta. Exacto, exacto, para los que realmente son maestros y ejercen su profesión tal como es, a ellos muchísimas felicidades. Así es. Pues vámonos ya rapidísimamente a un corte comercial, regresamos con más sorpresas, no te despegues de tu lugar, esto continúa y se llama Siga la Mañana. Regresamos. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza hecha pureza Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. Enséñenme que puedo ser... Policía Estilista Deportista Piloto de auto ¡Educar la proigualdad! ¡Eo, ee, oe, oa! ¡Que siga la mañana! ¡Eo, ee, oe, oa! ¡Que siga la mañana! ¡Eo, ee, oe, oa! ¡Que siga la mañana! ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en... La Grilla El resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SubTV ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911 Las quemas, además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la... ¡Boleta electoral! Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en... En Boleta electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza hecha pureza Continuamos con más Muchas gracias aquí en su programa Siga la mañana Y ya nos encontramos en la sección de la reflexión Pero antes tenemos más saludos aquí en la cuenta de Facebook El nenito cantautor dice Les mando fuertes abrazos a cada uno de ustedes Saludos a mis bellos padres por el Día del Maestro Hasta la Costa Chica Claro que sí, nenito cantautor Saludos a tus padres Muchas felicidades para ellos Muchas gracias Es nuestro querido Bismarck Bismarck Bismarck, besitos Bismarck no era un luchador de... No, Bismarck era... Ah, ese es Bismarck Sí, Bismarck Bismarck Perfecto Saludos a Bismarck Amado Ramírez dice Saludos amigos conductores del programa Siga la mañana Ana Percho Estela Charly Adilena Radilla Y para la productora Sophie Morales Reciban un cordial saludo desde la capital del mundo Nueva York Saludos amado para toda tu familia Saludos también para Josefina Vargas Benítez Que está conectada Saludos a la señora Josefina A Iván Hernández del dueto Versace y los otros Amigos un fuerte abrazo Saludos A ti a Oscar A la señora Mirna del restaurante Mariví Claro que sí Así es Muy bien, pues vámonos ya con la reflexión que está interesante Sin duda alguna Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la discapacidad Y el valor que se le tiene que dar a estas personas Que pues desafortunadamente padecen esta situación Y hoy realmente vamos a ver Cuáles en realidad los límites que se pone cada uno como ser humano ¿Les parece si vamos a verla y regresamos para acá? Claro que sí Adelante mi Javi ¿Qué tal? Mi nombre es Laurentino Luis Alba Ruiz Los invito a que conocen un poco de mi vida La trayectoria que yo siempre hago cada día a mi trabajo Pues esta es mi casa Yo vivo en la calle 5 de Mayo, número 27 Y les voy a enseñar un poco de cómo es la trayectoria de mi casa a mi trabajo Y les voy a enseñar un poco de cómo es la trayectoria de mi casa Como ven, estamos a la mitad de los 82 escuelones Que tengo que subir cada día para llegar a mi trabajo Y les voy a enseñar un poco de cómo es la trayectoria de mi casa Ahora seguiremos con el segundo reto del día, que es el transporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí estamos completitos, tenemos brazos, piernas, dedos, tenemos cerebro, salud, pues, no nos cogemos tanto, ¿no? Y tratemos de salir adelante mientras más se pueda, no? Así. Tenemos más saluditos, Josefina Vargas Benítez, dice, hola, gracias, saludos para todos desde Atoyac de Álvarez Guerrero. Saludos, Josefina. Jonathan Hernández Palacios, Jonathan, mi hermano, dice, felicitaciones a mis papás y a todos esos grandes maestros, la mejor arma es la enseñanza de esos grandes maestros que han Será posible un cambio para todo el mundo. Es correcto, hermano. Saludos hasta Morelia. Saludos a Yuyito, mago, al mago Yuyito, que está conectado. Un fuerte abrazo, querido amigo. María Nava dice saludos. Saludos, claro que sí, mi querida Mari. Un fuerte abrazo, una ex compañera de la universidad. Muy bien, saludos. Bendiciones para ti, supe que te casaste. Y no me invitaste. Y saludos a tu baby también, felicidades. Enhorabuena, mi querida Mari. Y pues bueno, nos vamos del otro lado del estudio, mi querida Ilene. Así es, vámonos ya con nuestro invitado musical, que nos tiene un tema maravilloso. Él es Jorge Santana. Jorge Santana, vámonos. Buenos días. Vamos a tratar de salir adelante y mandar saludos a todos los maestros, no nomás de Guerrero, sino de toda la República. Felicidades, maestros, que son ustedes la guía de la enseñanza para todos los niños y niñas. Felicidades, maestros y maestras. Esta canción es para ustedes, con mucho cariño. Como espuma, que inerte lleva al caudaloso río, como espuma que inerte lleva al caudaloso río. La vida en tu avalancha te arrastró, pero al salvarte ayer pudiste en protección de abrigo, donde cura tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras, tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy y para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tengas horas serenas en tu corazón. Quisiera ser como las golondrinas que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Y despertarte muy dulcemente, si aún está dormido, a la alborada de una nueva vida llena de amor. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bravo, los aplausos para el señor Jorge Santana, que está con nosotros en Siga la Mañana. Muchísimas gracias, señor Jorge, un placer tenerlo aquí. Aquí estamos mandando saludos a todos los maestros y pues especialmente a Humberto. ¡Muchas gracias! El hijo de... digo, el marido de Reina Santana. El hijo de su papá, dice. Con mucho cariño y respeto para todas las maestras, los maestros. Así es, para el maestro de los maestros, dice. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué pasó! Bueno, pero está bien, ¿no? Muy bien. Vamos con más saluditos de parte de Jesús. Nada, saludos a todo el staff de Siga la Mañana, a la productora Sofi Morales, a los conductores que hacen todo muy bien, mi amigo Fercho, Estela y para la hermosa Adilene, muchísimas gracias, Hernández Palacio y Iván. ¡Saludos, chicos! ¡Banda! ¡Muchísimas gracias, Iván! ¡Saluditos! Así es, mi querida Estelita, tenemos una mención. Sí, 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 rápidamente, tengo una sorpresa para ustedes, tengo boletos. Para la persona que se comunique, en este momento tenemos pase doble para el onceavo concierto de la temporada de gala dos mil dieciocho del aniversario de la Filarmónica de Acapulco. Entonces, ya está, chicos, para que empiecen a llamar, son pases dobles, ahí están. Así es, mi querida Estelita, pues ahí está ya esta sorpresa, mi querido Jorge Sandana, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos con más. Claro, con mucho gusto. ¡Vámonos a un corte! ¡Regresamos! Esto es Siga la Mañana. ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Que siga la mañana! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Que siga la mañana! ¡Oe, oe, oa! ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla. El resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Zoom TV. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. Enséñenme que puedo ser... Policía. Estilista. Deportista. Piloto de auto. ¡Educirnos con igualdad! ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. ¡Suscríbete! 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 ¡Es un gran lugar forestal, guerrerito! Alguien lo inició por accidente. ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Agualubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agualubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. ¡Gracias! 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 Mi nombre completo es Gilberto Mario Navarrete González. Nací un 13 de agosto de 1944 en la Ciudad de México Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y bueno, actualmente me dedico a la docencia. Soy maestro de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Guerrero. La Universidad Autónoma de Guerrero Interesantemente recuerdo que mi vida de estudiante fue vida de trabajo. Desde joven empecé a trabajar y estudiar. Trabajar y estudiar a veces le daba más atención al trabajo. No tenía todavía muy claro la importancia de atender el estudio hasta que no tuve que trabajar como maestro. Me di cuenta de lo importante que era el no haber atendido todo lo que pude haber aprendido de más joven. Y pues lo hice un poquito tardado, pero pues ya lo hice. Desde que empecé a estudiar filosofía, me percaté de la belleza de poder ser maestro y anhelaba hacerlo. Por ejemplo, me dieron la oportunidad a mitad de mi carrera de impartir unas clases en la preparatoria, unas clases de ética, materia que yo había llevado y por lo tanto pues tenía idea de lo que era. Entonces, al impartir esa materia en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, donde fue rector el cura Hidalgo, me di cuenta de que me gustaba mucho y anhelaba pues ser maestro y decía que era un verdadero premio poder ser maestro. De los trabajos más hermosos, entonces uno puede dar aquí no solamente su preparación, no solamente su capacitación, sino puede dar su disposición, su compromiso, su amor, que casualmente es de lo que más benefician a los alumnos. Hay quienes me recuerdan con afecto, hay quienes me recuerdan simplemente y hay quienes quisieran que ya estuviera jubilado, que no saben qué estoy haciendo aquí si no sirvo para nada. Primero, no me considero un ícono. Lo que sí, sin darme cuenta, recientemente me he percatado de que mi trabajo constante y el cumplimiento de mi puntualidad ha generado una figura que tengo actualmente, pues de reconocimiento entre mis mismos compañeros. Es un hecho conocido que lo único que puede generar cambio en cualquier país es la educación. Entonces, si trabajamos para nuestra universidad, estamos trabajando para ese cambio. El conocimiento es hermoso, es hermoso, nos permite disfrutar mucho más cosas de la vida, saber más cosas de la vida, tener más contacto con esta difícil realidad. Entonces, ese sería mi mensaje que valoro, que valido de manera personal. A mí el conocimiento me ha enamorado y no era así cuando yo entré aquí. Lo ha hecho a partir de la práctica. Véanlo, pruébenlo y no se van a arrepentir. Ahí está este testimonio y es un honor para mí, para nosotros aquí en Siga la Mañana, tener este día 15 de mayo, en el que se están cumpliendo 100 años de este festejo que se le da a todas las personas que se dedican a la docencia, pues recibir aquí con nosotros al profesor Mario Navarrete, decano de la Facultad de Sociología y quien es también doctor en Filosofía. Doctor Mario Navarrete, bienvenido al programa Siga la Mañana. Bienvenido. Gracias, Fernando. Es un gusto también para mí. Bienvenido, profesor. Y pues bueno, hoy 15 de mayo del 2018, pues festejando a todos los profesores en su día. Para usted, díganos, ¿qué ha representado para su vida el dedicarse a esta gran carrera que es la docencia? Pues ha representado una de las aspiraciones de todo ser humano y es el encontrar qué te gusta hacer y vivir para hacerlo. Yo no lo encontré temprano, ya tenía 35 años cuando empecé a ejercer la docencia, pero a partir de que lo encontré, estuve seguro que aquí me quiero morir. Muy bien, profesor. La verdad que es una labor increíble, ya que pues imagínense, en toda una carrera de algún profesor, la cantidad de seres humanos, de personas que pasan año tras año en una aula con ustedes, personas que se quedan con algo de aprendizaje, gracias a ustedes. Y como bien lo decía en el video, la educación hace que un país sea cada vez mejor. Y gracias a ustedes, pues eso se ha tratado de hacer en nuestro país. Sabemos que falta muchísima infraestructura en cuanto a la educación. Sabemos que faltan muchísimas más cuestiones para poder educar mejor a los niños, a los futuros profesionistas. Pero pues ahí están ustedes, que se dedican realmente a enseñar como debe de ser. ¿Cuántos años ya en la docencia tiene ya? Voy a cumplir 40. 40 años ya dentro de la docencia. ¿Ha pensado en algún momento ya en la jubilación? Lo pensé hace un par de años y cuando empecé a hacer los trámites y hacerme el escenario de que iba yo a dejar esto, pues reculé y dije, no, mejor aquí voy. Claro que sí, ya se arrepintió en ese momento. Así fue. Dijo, no, yo quiero continuar en esta maravillosa labor de enseñar a los demás. Y pues bueno, alguna satisfacción que usted recuerde, alguna anécdota que usted diga, bueno, esto me ha marcado para bien en esta noble carrera. Pues sí, tengo muchas satisfacciones de alumnos que han salido y que en algún momento los vuelvo a ver y dicen cosas que yo ni me las creo de lo que ha sido para ellos el tenerme como maestro. Pero también he tenido otras que me han marcado y como todas las experiencias dolorosas lo enseñan a uno. En una ocasión llevé a mi hija que estaba grave al hospital, tenía una… bueno, se me escapa la enfermedad, pero había que atenderla. Entonces ya la empezaron a atender y en esos avatares una chica enfermera se me acerca y me dice, maestro no se acuerda de mí, la vi y la verdad no me acordaba. Le digo, no, perdóname, ¿por qué? Yo fui su alumna, maestro. Ah, le digo, qué padre, ¿y terminaste la carrera o por qué estás aquí? No, dice, yo no terminé la carrera. Estando en su grupo, usted me dijo que si no estaba dispuesta a estudiar y hacer los trabajos, mejor que no volviera. Y no volví, maestro. Y realmente fue muy pesado para mí porque identifico que a veces uno abusa pues de la autoridad en el tratar de imponer el deber ser a los chicos sin entender que también son seres humanos que tienen otros problemas y eso sí me impactó bastante y me enseñó que debo ser menos rígido, más humano. Exactamente, qué bueno, qué bueno que en ese momento, esa situación, pues lo hizo ver esa cuestión, también mostrar la parte humana dentro de esta bonita profesión que es el ser maestro. Y pues bien, profesor, usted comentaba que comenzó en la escuela donde Miguel Hidalgo fue rector. En Urela, Michoacán, existe la universidad que se llama Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muy bien. Porque ahí fue rector el cura Miguel Hidalgo y fue alumno Morelos también. Muy bien. Entonces, es un recinto que impone, un recinto colonial muy bello. Claro, por supuesto, hermoso. Y que ahí se trabaja dando clases de preparatoria fundamentalmente porque son muchos alumnos. Muy bien. Entonces, me ofrecieron un grupo de preparatoria y bueno, el impacto fue mucho. No puedo olvidar que cuando entré a clases sentía como me teblaban las piernas. La primera vez que daba clases. La primera vez que ingresó a la clase. Sí, no lo pude evitar. Pero afortunadamente tenía preparada la clase, tenía las tablas y logré hacerlo. Sacarlo adelante. Y ahí fue donde vi que eso era hermoso, eso era positivo, productivo. Los muchachos ponían atención. Me encantó. Claro, porque dicen por ahí que también es un arte, es un arte también el enseñar, el dar clases, porque no cualquiera, no cualquiera lo puede hacer, no cualquiera se puede parar frente a un grupo de 40, 50 alumnos, hacer que pongan atención, hacer llamar la atención de ellos, no es nada fácil y pues la verdad que se considera también como un arte el ser maestro y pues bueno, nuestra felicitación nuevamente para todos ustedes que están celebrando el día de hoy. Y bueno, profesor, ahora cómo ve usted la educación en México, cómo ve a estas nuevas generaciones de maestros que están saliendo ahora de las normales, que están terminando sus estudios, que están ejerciendo ahora para el futuro de nuestros niños, cómo ve a estos nuevos profesores. Como la mayoría de las cosas en nuestro país, la educación anda mal. No solo es la educación, no podía ser que solo la educación y la salud anduviera bien y el servicio anduviera bien, todo anda mal, mal atendido, con muchos problemas que ya sabemos y no es menester replicarlos. Así es. Sin embargo, lo que sí veo y creo es que hay gente que descubren que esto les agrada, que esta es su vocación y empiezan a trabajar para aprender lo que no aprendieron en la escuela y volcarse con los alumnos que interesantemente registran mucho más tu disposición que tu conocimiento. El maestro que se entrega a ellos, que tiene compromiso con ellos, impacta mucho más a los alumnos que el maestro sabiondo que nomás llega, que da su clase y se va. Exactamente. Tiene toda la razón del mundo, la verdad. Y pues bueno, la verdad que sí, ahorita la educación y como en todos los rubros en nuestro país, ahorita estamos un poquito mal, sabemos que bueno, los gobernantes, digámoslo así, entre menos educados tengan a la gente, tengan al pueblo, pues para ellos es mejor, para ellos es mucho mejor aprovecharse del pueblo y pues en afán a eso, pues quizás no tratan de mejorar la educación en nuestro país, pero bueno, eso ya son otros menesteres, ahorita lo que estamos celebrando y festejando, pues son a todos esos seres, esos profesores, que bueno, como bien lo decía yo al iniciar el programa, mis padres también son maestros, se dedicaron a la docencia, mi madre michoacana, mi padre gererense, pues también mi felicitación para ellos. Y profesor, algo que le quiera decir usted a los profesores, pues a estos nuevos profesores que están ahorita ejerciendo ya esta maravillosa carrera, algo que les quiera decir ustedes a estos profesores. Pues sí, sobre todo a los profesores jóvenes que inician esta carrera, la mayoría por necesidades económicas más que por vocación, pues que están ante la oportunidad de ejercer la profesión más bella del mundo. Una profesión en la que pueden ayudar, no sólo personalmente, porque uno aprende también con los alumnos muchas de las cosas, no sólo de la materia, sino de la vida misma. Las relaciones humanas que son algo difícil, uno puede aprenderlas con los alumnos, cómo poder incidir, cómo poder influir en los alumnos a partir de que te acepten. Entonces, que aprovechen esta profesión, que se beneficien de ella independientemente del bien que están haciendo, ejerciéndola bien, y que no se van a arrepentir del esfuerzo que hagan por dar una buena clase, por preparar una buena clase. Se siente uno muy bien, después ve uno en las caritas de los alumnos, que estuvieron contentos, que estuvieron a gusto, y ya el aprendizaje es cuestión de cada quien. Pues ahí está, ahí están las palabras del profesor Mario Navarrete, quien nos hace el honor de estar esta mañana aquí con nosotros, platicándonos algunas de las anécdotas que él ha vivido a lo largo de su carrera como profesor en esta maravillosa carrera que es la docencia, y pues también dándoles algunos consejos a todos ustedes que se dedican, o que están empezando a dedicarse a esta maravillosa labor que es ser profesor. Tenemos saludos ya aquí en la cuenta de Facebook que es Sur TV, Arturo Monroy dice, hola, muy buenos días, saludos, muchísimas gracias Arturo Monroy, este gran compositor de San Luis Potosí, un fuerte abrazo. Donald Pérez dice, el doctor Donald Pérez dice, buen día a los maestros en su festejo, y saludos al elenco de Siga la Mañana, viéndolos desde la plataforma de Facebook. Gracias mi querido Donald Pérez, un fuerte abrazo. Miriam Rosado, Mario Navarrete, un excelente maestro y gran ser humano. Ahí está, el saludo de nuestra compañera Miriam Rosado, quien es titular de uno de los noticieros a las 3 de la tarde aquí en su canal Sur TV. Gema Garcidueñas Campo dice, no es mejor maestro el que sabe más, sino el que enseña con dedicación y amor a sus alumnos, Fernando. Muchísimas felicidades para tus papás y para todos los que ejercen actualmente su profesión. Que Dios los siga bendiciendo cada día en esa importante labor que día a día desempeñan con sus alumnos. Reciban desde la distancia un afectuoso saludo, así como un abrazo muy grande. Les deseamos un excelente, feliz día. Muchísimas gracias Gema, hasta Morelia, Michoacán, por supuesto, un fuerte abrazo para ti, para mi hermano, para todos allá en Morelia. Y bueno, mi querido profesor Mario Navarrete, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, compartiendo un poco de su experiencia como maestro en este 15 de mayo del 2018, cumpliéndose 100 años ya de esta celebración. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, fue un gusto estar con ustedes. Ahí está, pues. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más aquí en su programa. Siga la mañana. Felicidades, maestros. ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Siga la mañana! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Siga la mañana! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Siga la mañana! ¡Oe, oe, oe, oa! ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SubTV. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. ¡Enséñenme que puedo ser policía, estilista, deportista, piloto de autos, educar a su igualdad! Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Ero, 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 siga la mañana. Ero, 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 siga la mañana. Ero, 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 ero. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla. El resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. Regresamos con más de Sigue la Mañana. Gracias por continuar con nosotros. Teléfono para que nos siga mandando sus mensajitos. 2-54-23-03. Además tenemos una línea adicional que es 4-86-69-71. Oigan, ya estamos en el momento donde el señor Ciro, que nos va a hablar de los huertos urbanos en casas. Vamos a darle la más cordial bienvenida. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Sí, buenos días y gracias por la invitación. Esperamos que lo entiendan porque quiero explicarlo lo más sencillo, lo más práctico y lo más fácil, más entendible, para que todos lo puedan hacer en huertos urbanos, donde puede sembrar lo que corresponde a lo que es lechuga, frijol. Aquí tenemos, por ejemplo, una planta de frijol que se está haciendo y el abono, son abonos naturales, de nombres naturales o orgánicos, pero más bien naturales, porque se fabrica el abono de todo lo que hay en el lugar. Si es dentro de aquí de la ciudad, tendremos lo que corresponde a las hojas de todos los árboles que se tiran. Muy bien. Y entonces todos los desperdicios que hay de comida, de frutas, de verduras y todo lo que hay, y también se atrae, eso sí se trata de conseguir lo que es excremento de vaca. De vaca, sí, claro. Precisamente para el abono, ¿no? Para el abono, para hacer la fabricación del abono y poder cultivar los productos. Yo traigo esta planta de muestra, que tiene un promedio de 50 días y ya tiene flor y es frijol. O sea que esta hace 50 días que se empezó a… Que se sembró, sí. Ah, ok, muy bien. Y este frijol yo lo compré en la tienda. Bien. Lo compré en la tienda y estoy haciendo, sembrándolo y de aquí quiero sacar ya semilla ya 100% natural. Ok. Así, a la otra siembra. Muy bien. Platícanos por favor, ¿por qué es tan importante la cultura urbana? La agricultura urbana es mucho, muy importante porque consumimos lo que producimos y natural. Es muy benéfico para la salud. ¿Por qué la salud? Porque desgraciadamente nos están vendiendo muchos químicos en los alimentos. Y si nosotros cultivamos lo que realmente vamos a consumir, sabemos perfectamente lo que consumimos para beneficio de la salud de nuestros hijos y de nuestra familia. ¿Qué es lo que pasa? Que nos están vendiendo muchos productos con químicos que no sabemos ni con qué los fabrican, con qué los hacen. Y tenemos muchas enfermedades, por ejemplo cáncer, diabetes y un sinnúmero de problemas, hasta de formación en las personas o niños que están haciendo. ¿Por qué? Porque nos están metiendo químicos que realmente no sabemos ni qué es. También nos beneficia mucho en lo que corresponde, por ejemplo, en la economía. Con esta crisis que padecemos todo el mundo aquí en México, tenemos el problema de que la economía no nos alcanza. No nos alcanza por el tipo de salarios que tenemos. Pero si nosotros sembramos agricultura urbana, de ahí sacamos lo que son jitomates, chile, cebollas, todo lo que queramos sembrar. Y es una agricultura muy práctica, muy sencilla, que podemos cultivar. Estamos viendo en la pantalla por ahí muchas cosas que yo he estado sembrando, lo que corresponde calabaza, frijol, lechugas y un montón de plantas que he estado haciendo los experimentos precisamente para usar abono natural. Hay que estar al 100%. Exacto. A ver, pero los que somos nuevos en este tema, explíquenos a detalle qué es lo que tenemos que hacer. Donde consigo las semillas, qué plantas son más fáciles de cuidar y con cuáles podemos empezar, porque yo me imagino que hay otras que son más delicadas y que tienen más cuidados. Entonces, para un principiante, cómo debe de empezar, cómo debe de cuidar esta planta y el abono, cómo lo hago, cómo sello. Explíquenos todo esto, por favor. Es muy sencillo, para empezar podemos comprar lo que nosotros queramos producir. Hay tiendas, en las tiendas te venden la semilla. Si no quieres utilizar esa semilla, en este caso yo compré en la tienda de abarrotes, compré medio kilo de frijol y de ahí estoy sacando el frijol. Pero solo agarró el frijol y lo metió, dos frijolitos. Ahorita les voy a hacer la demostración cómo se siembra. Entonces, vamos a sembrar unas calabazas. Y por ejemplo, en el caso del frijol, ¿a todo mundo le pega, como dicen por ahí, o hay que tener algún tipo de cuidado para que no es la plantita? Es muy sencillo, lo que pasa es que hay que germinar la semilla o sembrar la semilla, como más lo entendemos nosotros. Sí, porque la mayoría agarra y rasca la tierrita y va para adentro, ¿no? Sí, no, precisamente nosotros debemos ya de ser más inteligentes, debemos de buscar alternativas o soluciones alternativas para donde vives, en el lugar donde vives. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Espero que nos sigan invitando y para seguir haciendo demostraciones cómo hacer a los abonos naturales. Claro que sí. ¿Para qué? Para que todo mundo pueda hacer su abono natural. Y es que muy pocas personas ya en la actualidad hacen eso, realmente ya no se preocupan tanto por sembrar una plantita, por cultivarla, porque realmente a veces, pues nada más la siembran porque sí, pero ni siquiera saben cuáles son los beneficios. O no le tienen el cuidado también. Sí, mira, yo tengo un sistema tipo invernadero que puedes regarla, se riega sola, con una botella, agarras y haces el… si quieres hacemos una prueba aquí. Sí, hacemos una demostración, podemos hacerla. A ver, le tengo, muy bien, a ver, vamos. Ya traigo preparado todo esto, agarramos la tierra. Agarramos el abono, ponemos aquí. Eso obviamente lo podemos hacer en cualquier recipiente o… En cualquier recipiente. Muy bien. Hacemos este. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es abono, ¿no? Es el abono natural. Ok. Entonces, como aquí tenemos lleno esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a meter este bote, lo vamos a meter aquí. En medio. O sea, lo vamos a enterrar. Lo vamos a enterrar. Ah, ok. Al enterrar le vamos a poner una especie, una hoja aquí abajo. O sea, abajo donde va a estar el botecito. Ah, muy bien. Una hoja como así, puede ser de estas. Ah, una hoja de papel. Pero tiene que quedar hasta abajo o como a media tierra. Como a medio, más o menos. A media tierra, ok. Luego, aquí, esta, va a ser lo siguiente. Le vamos a poner agua aquí. Muy bien. Luego lo tapamos así. Lo ponemos, ahora sí. Lo ponemos aquí. Cuando queramos echarle agua, sacamos esto y le ponemos agua. Ah, ok. O sea… Y este es un efecto invernadero. Ah, muy bien. Qué interesante. Sembramos la semilla. Sí. Sembramos la semilla aquí. Ah, ok. Alrededor. Alrededor. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a hacer la planta y no vas a necesitar estarla regando cada tercer día. Ah, muy bien. Esto es lo único que vas a hacer. Llegas tú, quitas el tapón que tiene aquí, le pones el agua, se llena. Lo dejas otra vez. Ok. Y se vuelve a generar como una especie de vaporcito, ¿no? Y ahí está. Es el efecto invernadero. Y ese vapor, ese vapor, ese vapor escurre por aquí. Ok. Y obviamente cuando ya la plantita ya está más grandecito, es necesario trasplantarla. Entonces se trasplanta y hace lo mismo, pero ya con un bote más grande, depende del tipo de planta que tengas. Y así mismo la tierra, ¿no? El abono que se necesita. Es lo que se le ponga. O sea, es muy práctico, muy sencillo y no te cuesta nada. O sea, recicla. Muy bien. Recicla. Está muy bien para las personas que no tienen el tiempo necesario para estar cuidando una planta, pero que sí les interesa tener su huerto. Sí. Y pues yo pienso que a todo mundo nos interesa. Lo que pasa es que necesitamos que nos enseñen o nos den este tipo de ideas, porque tenemos que convertirnos nosotros mismos, como empezando a sembrar esto, como investigadores. Sí. Para sacar mejor producción. Otro detalle muy importante. Si tú siembras cebolla, ella siembra por decir rábano. Cuando tengas tú la producción de cebolla, puedes vender o hacer truque. O comadre, pero es una cebolla. Sí. Se hace truque, se hace cambio. Sí, claro. Y eso es un beneficio. Así es. Y es que realmente nos ayuda muchísimo en la economía. Actualmente, como le mencionaba, pues ya muchas personas ya no tienen como que el tiempo, la intención de hacerlo, pero vemos qué fácil es y qué importante, porque en el caso, como dice aquí nuestro invitado, dice, bueno, realmente si tenemos la oportunidad de sembrar una cebollita, bueno, pues ya nos ahorramos eso de ir a la tienda, ir a comprar una cebollita. Los chilitos, que también siempre deben estar en la mesa, ¿no? Entonces es muy fácil, muy práctico. Ya pudimos ver aquí cómo el señor Ciro nos hacía la demostración de lo fácil que es sembrar una plantita, mi querida Estela. Así es. Y lo importante, no solo lo fácil, lo importante, porque también ya habíamos dicho que ayuda mucho también a la economía, ¿no? Nos produce un ahorro en la familia a la hora del consumo de alimentos y también en la salud, como comentaba al principio, que nosotros sabemos que lo que estamos cultivando es totalmente libre de cualquier químico y es natural al 100%. Así es. Efectivamente, así es. También podemos utilizar la semilla en un solo… a germinar aquí. ¿Qué hacemos? Es 100% más… mejor hacerla de a una por una en su macetero, en la casa, en un macetero. Bueno, siembras tu semilla y la dejas, puedes hacer lo mismo, pero ya con otro tipo de roca aquí por un lado. Así es. Entonces, pero este para germinarla, pues te va a durar por decir 8 o 10 días y luego ya la plantas, ahora se hace el trasplante. El trasplante. La trasplantas y cuando ya la trasplantas, ya la vas a trasplantar en otra parte, en un macetero más grande. Ok. Y ya de ahí, ahora sí, a cuidarla. Sí. Tenemos la idea, por ejemplo, que estas bolsitas son muy calientes, porque aparte pues el calorcito, ¿no? Y que hace aquí en Acapulco. ¿Usted cree que es lo más recomendable? ¿Hacerlo aquí o directamente en una macetita? Es preferible hacerlo en maceta. Muy bien. Si tú tienes o ya se tiene jardineras o macetas, se siembra directo, directo a la maceta o a la jardinera. Yo voy a… Y luego ya de ahí, ¿de qué se siembra? Pues lo único que hay que hacer es buscar si es por goteo o algún otro tipo de riego, que no se gaste tanta agua, que no se desperdice tanta agua. Eso es lo más importante también, porque ya ves que aquí la mayoría de veces no tenemos agua. Sí. Sí, es verdad. ¿Saben? Yo en mi casa, mi mamá para que germine la plantita, ubican estas cajas de refrescos que vienen divididos. Sí. Bueno, ya ves que de repente están tirados, ya no sirven. Bueno, esos mi mamá hace un apartado con bolsita, así, los cubre de bolsitas, les pone su tierra y va sembrando como dice, de semillita en semillita en semillita y ya es ahí cuando brotan y ya de ahí los transplanta en una macetita o ya algo más grande. Entonces también eso podría ser útil, ¿no? Sí, hay otra forma más práctica, los conos de huevo, con el cono de huevo y en el cono de huevo le pones la tierra y le pones la semilla en cada recipiente. Solamente hacer un poquito más curiosos, ¿no? Sí, eso es, ser más curioso y reciclable y benéfico para todos. Exacto, ecológico sobre todo. Así es. Y hablábamos también que cuando tú llegas a una casa y tienes, pues, muchas plantitas se ve hasta más bonito, ¿no? Se enluce de alguna manera la casita. Y más se son para la alimentación. Claro, mucho mejor. Solamente le gritas a tu vecinito, ¿no? Oye, regálame un chilito, una cebollita, ¿no? Oye… No, 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 un chilito de comer, mi Fer, bueno. Ay, no, este Fernando, de verdad. ¡Qué árbol! Este, disculpe, hace rato yo preguntaba como cuáles son las plantitas que deberíamos de estar sembrando, que son más, pues, que nos dan más beneficios, por ejemplo, las que nos pueden dar frutos o verduras. ¿Más rápido? No, no, más rápido, pero más tiempo, porque tengo entendido que hay unas que son por temporadas. Lo que tú acostumbres a comer más en tu casa. Muy bien. Es lo que tú puedes sembrar y es lo que te vas a ahorrar más en la economía. Por ejemplo, y por ejemplo, en el caso de aquí, que estamos en un lugar que es caliente, ¿cuáles son las plantitas que realmente sí son para este tipo de clima? Pues, para mí no hay clima, no hay nada, por como me dedico mucho a la investigación, yo traigo semillas de otros estados, por ejemplo, las semillas estas de calabaza, esas calabazas están en peligro de extinción, nada más en Tizlahuacán hay ese tipo de calabaza. Muy bien. Y esas semillas me las traje, me las mandaron para acá para que hiciera los experimentos y a ver si podía reproducir. Y si lo vieron en la pantalla, ahí están las calabazas ya echando flor. O sea que todo lo que vimos en pantalla es parte de lo que se ha sembrado. Es parte, exactamente, todo lo que se está haciendo. Entonces, ya tenemos por decir calabazas que no son de esta región, pero ya las que cosechemos, sacamos la semilla y ya se va a poder sembrar en cualquier parte. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, ¿qué es lo que más debo de sembrar? Lo que tú quieras consumir. Por ejemplo, tenemos ahorita lechugas, ahí está el frijol, o sea, tenemos una variedad de todo, está comprobado. Obviamente dándoles el cuidado y el cuidado necesario, el espacio, porque también necesitan su espacio. Por ejemplo, la calabaza sabemos que es una planta que se extiende totalmente, entonces debemos de darle también el espacio para que guste su hábitat. Mira, la calabaza yo agarré y la puse en el barandal, iba sobre el barandal de ahí, de la casa. Pero y cuando salgan las calabazas, ¿no van a pesar? Ahí se ve. Lo que pasa es que es la flor de calabaza, ¿no? Es la flor de calabaza, pero también da la calabaza. Ajá, exacto. Muy bien. Imagínate si colgara sandías. Bueno, que también la flor de calabaza se consume. Sí, claro, en quesadillitas. Dos en uno. Ay, cállate que ya tengo hambre. Así es, señor Ciro, ¿algo más que quiera agregar? Pues que también hay que saber preparar algo, foliales para echarles a la planta, para protegerla y darle más vida a la planta. Yo traigo aquí uno que le aplico. Muy bien. ¿Cómo nos comentaba que se llamaba? Este es un producto que yo le pongo de nombre porque como lo estamos inventando nosotros, le nombramos este boreles. ¿Pero de qué está hecho? Boreles. Este tiene cal, tiene ceniza y tiene azufre. Ajá. Esto se… Que cualquiera pensaría que puede afectar a la planta. Sí, pero ya lo ves aquí, ves la cal y ves la ceniza y ves el azufre, pero se pasa por un tratamiento de que hay que hervirlo. Ah, muy bien. O sea, no directo, se hierve primero. No, 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 hay que sacar una cantidad y luego ya aplicársela a la planta. Ok, entonces cal, ceniza y azufre. Eso es todo. Y agua y lo hierve. Ajá. En el caso del azufre, ¿cómo lo podemos encontrar? En las tiendas que venden para agricultura. Ah, muy bien. Ahí te lo hago conozco. ¿Y para qué dice que le sirve a la plantita? A la planta la protege hasta de los insectos que se arriman. Ah. Sí, porque luego les cae una como plaguita, ¿no? Así como piojito que le llaman, ¿no? Y ese, por ejemplo, eso que nos mencionaba. La ahuyenta, no las mata. Ah, ok. Pero ese se coloca sobre las hojitas o en la raíz. Sí, lo debemos aplicarlo aquí, mira. Ah, muy bien. Oye, qué importante esto. La verdad es que es la primera vez que yo veo este tipo de demostración. Obviamente sí tengo plantitas, ¿verdad? Pero no sabía sobre los beneficios que contraron. La agricultura urbana, ¿no? Exacto. Y la preparación de invernar una plantita es muy fácil. Sí, mucho, mucho. Y la mantiene por muchísimo más tiempo. Póngale amor. Así es, amor. Señor Ciro, muchísimas gracias. Gracias por traernos este dato tan importante. La verdad es que yo estoy segura que en casita muchas mamitas ya tomaron nota y de ahora en adelante, pues, a cultivar se ha dicho. Así es, así es. Y hablando también de cosas, pues, muy bonitas. Tenemos, recuerden, los boletos para la Filarmónica de Acapulco, porque, pues, está de gala para este mayo 18 a las 8 horas. Solo tienen que llamar y se llevan su boleto totalmente gratis. Ahí está. Ahí está. Vámonos a un corte. Regresamos. Esto es Siga la Mañana. Siga la Mañana. Sur TV vive tu televisión. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. Enséñenme que puedo ser policía, estilista, deportista, piloto de auto. ¡Educamos por igualdad! Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Surte B al voto razonado. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, continuamos con más aquí en su programa Siga la Mañana. ¿Qué tal vieron este gran tema sobre los huertos, los huertos en casa, no? Muy interesante, mi querido Jorge Santana. Es cierto. Así es. Y pues bueno, vamos a continuar con más música aquí en el estudio, por supuesto, con nuestro gran invitado, Jorge Santana. Mi querido Jorge, ahora con qué tema nos va a deleitar. Pues vamos a cantar una de Javier Solís. Ajá. Esta tristeza mía. Esta tristeza mía y suya y de todos ustedes también. Vámonos, ¿no? Recordar es vivir. Recordar es vivir, exactamente. Pues dejamos en el escenario a Jorge Santana. ¡Adelante, mi Jorge! ¡Atristeza mía! ¡Gracias! 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 de nuestros ancestros, son canciones bonitas de hoy y de siempre. ¿Por qué? Porque quedan plasmadas en la mente de todos los mexicanos. Claro que sí, como no, así es, mi querido Jorge Santana. Esos temas siempre van a estar ahí presentes, siempre van a estar ahí dentro del repertorio musical de nuestro país, mi querido Jorge Santana. Y también interpretados como usted lo hace, pues qué mucho mejor, ¿no? Pues gracias por esto, pero pues nosotros les cantamos a todas las mujeres, a los amigos, a las niñas. A la vida. Tenemos, exactamente, ha dicho la verdad, le cantamos a la vida, porque la vida que Dios nos dio, pues eso ya es cosa de Dios. Exactamente, mi querido Jorge Santana. Pues ahí está este maravilloso cantante con nosotros, que es Jorge Santana, gran intérprete, la verdad, de nuestra música regional mexicana. Cada vez que lo tenemos aquí, pues nos quedamos realmente maravillados. Y pues bueno, nosotros vamos a continuar un poquito más adelante con más música, mientras nos vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos con más aquí en Siga la Mañana. Regresamos. ¡Oe, oe, oa! ¡Que siga la mañana! ¡Oe, oe, oa! ¡Que siga la mañana! ¡Oe, oe, oa! ¡Que siga la mañana! ¡Oe, oe, oa! Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado. Agualubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agualubi, confianza hecha pureza. ¡Ay, es un incendio forestal, Guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. ¡Enséñenme que puedo ser! Policía. Estilista. Deportista. Piloto de auto. ¡Educar la solidaridad! ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso con la sección de espectáculos con Fer Palacios. Gracias Estela, gracias. Y así es, ya nos encontramos en esta sección de los espectáculos que ya como día a día les traemos a todos ustedes. Pues para que estén informados de lo que está sucediendo en el mundo de la farándula, tanto a nivel nacional como internacional. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta, pues una nota un poco triste, la verdad. Pues fíjense que nada más muchos de ustedes se acordarán de estas primeras películas que se hicieron de este superhéroe que es El Hombre de Hierro, que es Superman. Esta trilogía que se realizó en los años 70's, principios de 80's, finales de los 70's. Hizo esta maravillosa trilogía en donde el intérprete de estas películas era este actor Reeve, pues fíjense que la actriz que salió como Louise Lane en ese entonces, falleció a los 69 años de edad, ahí estamos viendo las imágenes. Esta actriz llamada Margot Kidder, que fue quien interpretó a Louise Lane en ese entonces, falleció a sus 69 años de edad, no se tiene precisado cuál fue la causa de su muerte. Ella padecía mucho la situación esta de la bipolaridad, hubo un momento en el que estuvo de hecho como indigente debido a esta condición que padecía y bueno, también participó en la serie televisiva de Superman cuando era joven, la de Smallville, también ahí participó esta actriz ya muy guapa en ese entonces, en los años 70's, 80's y pues falleció desgraciadamente, que descanse en paz esta actriz que quizás como les comento, muchos de ustedes recordarán esta trilogía que salió en los 70's y 80's. ¿Tú llegaste a ver alguna de esta trilogía, mi querida Estela? No, no me he ido a verla, pero sí recuerdo al actor. Exactamente. Recuerdo también, mis padres me contaron que él sufrió un accidente cuando estaba en un caballo, cayó al caballo y fue cuando se quedó parapléjico. Estaba en silla de ruedas, ya no se podía mover, él fue el actor principal de estas de estas tres cintas de los años 70 y 80, y pues ahora la actriz que interpretó a Louise Lane ha fallecido, y pues muy joven, prácticamente 69 años de edad. Sí, la verdad sí está joven, pero bueno, también su enfermedad tampoco ayudaba mucho a mantener su salud. Exactamente, pues ahí está esta nota de esta actriz que en paz descanso. Y bueno, pasando a la siguiente nota, fíjense nada más, ¿recuerdas tú a los tucanes de Tijuana? Sí. Los tucanes de Tijuana, que cantaban. De los bailes. Sí, 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 y que espejeando, y que no sé qué. Los tucanes de Tijuana, pues fíjate nada más que estuvieron presentándose en los Estados Unidos, en Lexington, Kentucky, y pues fíjate que al vocalista de esta agrupación, Mario Quintero, ahí lo estamos viendo en pantalla, recibió un botellazo de alguien del público, le aventaron una botella que lo descalabró, a tal grado que lo descalabró, de repente nada más se tocó la cabeza y se dio la mano y ya estaba, ¿no? Totalmente ensangrentado. Tal vez era de vidrio, ¿no? Sí, 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 lo más seguro es que sí, mira, ahí estamos viendo el momento. ¿Saben qué? Ahí está, mira. Esta agrupación se arriesga mucho a eso porque normalmente va como a conciertos de ferias. Exacto, palenque. Palenque, exacto, y no… Mira, ahí estamos viendo el momento en el que se toca la cabeza y el momento en que se da cuenta de que está descalabrado. Al parecer, creo que sí atraparon a la persona que fue el causante de esto, sí fue atrapado, pero pues mientras mira nada más a lo que se expone, ¿no? Está muy mal hecho. Sí, en muchos lugares a los que la agrupación esta en específico va, son lugares que no están muy bien cuidados, ¿no? Que no manejan la seguridad por completo. Exacto, exacto. Entonces, sí, totalmente se presta a que ocurran esto y qué lamentable porque es una agrupación ya con años, yo siento que querida, ¿no? Agradada por muchos. Claro, por supuesto, pues como todo, ¿no? Hay gente que les gustará, hay gente que no, pero de cualquier manera no es, esto no es, este no da pie, ¿no? A que alguien vaya a un concierto y quiera agredir al artista que se está presentando en ese momento, ¿no? No hay justificación tampoco. No hay justificación. Aunque sea un mal artista, tampoco es justificación. Si no te gusta, pues simplemente no vayas, no vayas a la presentación o vete de ahí y no hay necesidad de agredir al artista, pero pues bueno, ahí está. Ojalá que esté bien nuestro querido Mario Quintero de la agrupación Los Tucanes de Tijuana. Ellos son los que cantan la de A mí me gusta vivir de noche. Ándale, exactamente. Ahí está, ahí está, pues ahí está esta maravillosa nota de Los Tucanes de Tijuana. Y pues bueno, para terminar el día de hoy, fíjate que a Thalía, a Thalía le fue magníficamente bien este 10 de mayo. Este 10 de mayo se lucieron con el regalo de Thalía. Su esposo, Tommy Motola, este multimillonario, pues fíjate que no escatimó en dar un regalo a su mujer, Thalía, que pues se ve que la adora. Ya son varios años que tienen ya de casados, ¿no? Sí, también se ve que lo adora. Exactamente, es recíproco el amor, ahí se nota. Es una de las parejas que más ha durado en cuanto al medio artístico, porque ya sabes, ¿no? Que se casan y al poco tiempo, no, que ya están divorciando o que ya tienen problemas. Pero Thalía con Tommy Motola han mantenido, han sabido mantener su amor a pesar de lo difícil que es esa carrera, ¿no? Y pues ahí traemos el videíto de lo que le regaló Tommy Motola a Thalía. Mira, ahí sale a la cochera y se queda impresionada. Mira nada más lo que le dio, ¿eh? Ahí está. De juguete, ha de ser. De juguete, un Hot Wheels. Mira nada más. Este es un automóvil, un Bentley descapotable, el que le regaló Tommy Motola a Thalía. Mira nada más. Bueno, así que no va a estar enamorada. Como recién novio. Caray, güey. Y fíjate que en otra ocasión también le regaló un Tesla color blanco. Y en una Navidad le regaló un bolso de segunda mano. Pero este bolso no era cualquier bolso. Fue un bolso que le perteneció a Marilyn Monroe. Y aparte traía un peine que utilizó Marilyn Monroe y un lápiz labial que había utilizado Marilyn Monroe. Y que lo había conseguido en no sé cuántos millones de dólares solamente para regalárselo a Thalía. Segunda mano, pero de millones de dólares. Y pues todavía Tommy Motola agregó algo ahí en sus redes sociales. Le puso, feliz día de la madre Thalía. La persona más maravillosa que jamás ha entrado en mi vida. La que consiguió cambiarla y que se ha convertido en mi luz. Y ha conseguido que merezca la pena vivir. Y la mejor mamá sobre la faz de la tierra. Te amo, baby. Fíjate nada más. ¡Qué palabras! Se nota el amor. Se nota. Se nota el amor. Y mira nada más. Thalía feliz de la vida con su auto descapotable. Imagínate nada más. ¡Qué maravilloso regalo! Así como no lo voy a amar. Así hasta yo amo. Dice Adilene, así como los regalos que me dan a mí. Exacto. El jet de privado. Mira ya, hasta el trueno a los vistos y de... El jet privado, el helicóptero, bueno. En la imaginación, pues. Pues ahí están, ahí están estas tres notitas del espectáculo del día de hoy. Lamentable lo que le pasó a Mario Quintero en el concierto. Salió descalabrado y pues bueno, este regalazo a Thalía por parte de Tommy Motola por el 10 de mayo. ¿Cómo ves mi querida Estelita? Pues muy bien, ya sabe como siempre, las mejores notas del espectáculo pues están aquí. Y como ya sabe, luego aquí lo ve primero. Exactamente, aquí lo ve primero. Y pues bueno, estas fueron las notas del espectáculo del día de hoy. Mañana las esperamos con otras más. A ver qué sucede en estas horas que vienen. Y mañana por supuesto que se los tendremos aquí en Siga la Mañana. Nosotros por lo pronto, ¿dónde nos vamos mi querida Estelita? Al corte comercial y rezamos con más. Aquí es Siga la Mañana. Oe, 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 oa. Siga la Mañana. Oe, oe, oa. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por SUB TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de SUB TV al voto razonado. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enseñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. ¡Enséñenme qué puedo ser! Policía. Estilista. Deportista. Piloto de auto. ¡Educir la propiedad! Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¡Ay, es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. Regresamos con más de Siga la Mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya está con nosotros aquí en el estudio Benjamín Sierra, que nos va a hablar de los beneficios del baile con cinta. Mi querido Benjamín, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Nosotros ya más que listos para hacer estos movimientos con la cintita. A ver, platícanos un poquito de qué se trata esta clase. Claro que sí, este baile con cintas. Realmente las cintas tienen muchos beneficios. A la izquierda. A la izquierda. Ahora sí, vámonos Benjamín. Ok, es parte de activación física. Ok, los beneficios del baile con cintas son a nivel físico, obviamente. Generamos endorfinas, generamos calorías, hacemos ejercicios, sudamos. También ayuda mucho a coordinación. Muy bien. Coordinar. Obviamente, cuando lo hacemos con una mano, manejamos un hemisferio del cerebro. Cuando manejamos ya las dos cintas con ambas manos, ya manejamos dos hemisferios. Muy bien. Porque tenemos que estar realmente, la mente se libera. Cuando estamos bailando con esto, tenemos que estar primero enfocado en lo que estoy haciendo. Exacto. Pero llega el momento en el que ya fluye solo. Ya no estoy pensando, ay, no me vaya yo a pegar o hago hasta aquí porque... Como que ya te va llevando, ¿no? Algo como lo que me pasó ahorita, mi querido. Ahorita le pasa una accidenta, pobre mujer, pero bueno. Es parte de aprender. Siempre al principio cuando uno aprende, se tiene que aprender a modular la fuerza, el tono muscular. Claro. ¿Qué tanta amplitud voy a hacer para que la cinta no se enrede? Aquí el reto... Sí, porque se ve fácil, pero no, miren. Sí, está medio complicado, ¿eh? Pero se requiere de un gran esfuerzo. Sí. Exactamente, como todo, un gran esfuerzo y al final viene la recompensa. Y ya uno fluye, uno ya realmente empieza a bailar solito y ya la música lo lleva a uno. Ok, pues, ¿qué te parece si ya fluimos y nos empiezas a decir cómo vamos a empezar? Perfecto. Si quieren nada más, sepárense un poquito en ese espacio para que la cinta... Yo atrás, atrás, por si me dan un cuartazo. Ajá, para que la cinta no se enrede. Si quieren un poquito más para atrás. Ahí está bien. Para que no se enrede con la de Fercho. Ok, va. Exactamente, ahí está. Listo, vamos a poner ya de una vez música para arrancar ya con la música. Hace más para ya mi... Venga, para no se te voy a enredar con la mía. Cuidado, estoy atrás, Fercho. Recuerda que estoy atrás. Te voy a enredar con la mía. Ajá, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a... Básico primero, ¿ok? Primero, un círculo enfrente de mí. Para el lado que ustedes quieran, pero haciendo un círculo. ¡Guau! Me siento como en el circo, muchacho. Sip du Soleil. Sip du Soleil. Llega la mañana. Ok, lento, ¿sale? Porque a veces nos aceleramos mucho. Ahí van... Realmente llevo un contrapeso y hay que empezar a aprender a que la cinta baile sola, que no sea tanto mi esfuerzo. ¿Listo? Vamos, nos cambio para el otro lado. ¿Aquí la ventaja? No. Despacio, despacio, despacio. Primero, despacio. Todos los movimientos se pueden hacer en los dos sentidos, tanto para derecha, izquierda o arriba o abajo. Ok, eso le da más movilidad, más dinamismo al baile. Ok, cambio. Vámonos arriba. Tuvimos manos. ¡Ay, mamacita! Arriba. ¡Cuidado, cuidado! ¡Arriba! Perfecto. Vámonos, cambio para el otro lado. ¿Qué hago ya? Te voy a enlechar un poco. Vámonos por el otro lado. Ok. Vámonos, cambio. Vámonos al lado derecho. Del lado derecho vamos a hacer este círculo hacia enfrente. Ok. Eso. Perfecto. Mientras estamos haciendo esto, mi querido Benja, platícanos cuáles son los beneficios. Ok. Nada más vamos a hacer cambio rápidamente. Voy a hacer el cruzado y ahora te seguimos platicando. Eso. Cruzado. Ok. Realmente cuando uno ya aprende a bailarlo, realmente uno fluye con la música. Vamos a hacer un cruzado. Cruzo. Adelanto. De mí hago una cruz. Eso. Realmente, como le digo, tiene beneficios en todos los niveles. Físico, obviamente tenemos ejercicio. Mental, porque se libera la mente, se enfoca en una sola cosa. Y realmente preocupaciones, ansiedad, estrés, nervios, miedo, todo eso se va. Ok. Porque me anclo en el aquí y en el ahora. Tengo que estar consciente. Súper bonito, todo es súper bonito, ¿no? Eso sí, ya cuando las hemos coordinado, sí. Ok. Ahora le vamos a poner un poquito más de dificultad. Vamos a prenderlas con fuego, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ahora me va con fuego. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar un poquito enfrente como lo tenemos al principio, en el movimiento número uno. Pero vamos a empezar ahora a mover cadera. ¡Uh! Eso es padre. A mover la cadera. Ya viene un poquito más complicado porque ya tengo que coordinar no nada más que es movimiento de brazos, sino también movimiento de cadera. Y además tengo que coordinarme junto con la música. Ok. Cambio para el otro lado de la cinta y seguimos moviendo cadera. ¡Eso! ¡Perfecto! Arriba, seguimos moviendo cadera. ¡Uh! Y arriba. ¡Eh! Ahora hacemos círculo con cadera. Círculo. Hacemos círculo. ¡Eh! Están dando una vueltecita. Ahí en mi lugar voy dando una vueltecita, vueltecita, vueltecita. ¡Eso! ¡Ah! 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 Ya no se ve diente. ¡Oh! ¡Me pegó! Ok. Ya está ahí. Vámonos con el cruzado. ¿Sale? Y movemos cadera igual de un lado para el otro. Y vamos ya empezando a mover torso. ¿Sale? Empiezo a mover torso también. Ahora viene más difícil porque así te doy. Me muevo torso, muevo brazo, muevo cadera, me hago bolas, me pego. Me tiro un diente. Me tiro un diente. Como a mí. Ok. ¡Perfecto! ¡Alto! ¡Ay, muy bien! ¡Alto! Oye, mi querido Benja, ¿y en dónde puede la gente tomar este tipo de terapias contigo? Le estamos dando ahorita en la playa. En la playa. ¡Ah, qué padre! Entonces, si quieren nada más doy mi teléfono, si quieren rápidamente. Es el 744-2925-746. Ok. Benja, a los que dieran este tipo de actividad, obviamente tú les facilitas estas cintitas. Sí, estas yo las hago. Estas yo las fabrico, entonces realmente yo se las doy y el material yo se los doy. Muy bien. Ok. Perfecto. Muy recomendable, mi querida Adilene. Así es, si duda alguna, pues ya facilitó su teléfono para que ustedes lo contacten y disfruten al igual que nosotros de esta actividad. Oye, pues el tiempo se nos está terminando, pero vamos a invitar a que pase nuestro invitado musical para que nos deleite con un tema más. ¡Jorge Santana, adelante! ¡Jorge Santana, adelante! Véngase para acá, señor Jorge. A ver, le damos su cintita para que también... Estamos por terminar este programa. ¡Vamos, no, recién! ¡Vamos, no, recién! ¡Vamos, no, recién! ¡Vamos, no, recién! Así es. Oigan, pues ya nos vamos, no, sin antes agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención. Recuerden que tenemos una cita mañana en punto de las 11 de la mañana. Mi nombre es Adilene Radilla. Nos vemos mañana. Antes los vamos a dejar con un tema más, mi querido Fercho. Así es, yo soy Fercho Palacios, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. La verdad que felicidades a todos los maestros, muchísimas felicidades. Pásensela increíble, mi querida Estela. Sí, soy Estela Jiménez y solo quiero recordarles que aquí están los boletos, solo tienen que comunicarse al programa, son totalmente gratis para la Filarmónica de Acapulco este mayo 18. Celebrando sus 20 años, mi querido Benja. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y sean felices, ya saben, sean felices. Sí, señor Jorge, ¿con qué tema nos vamos? Pues la señorita Sofía tiene el... Pero échale, vámonos, recio. ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Eso, mero! ¡Ay, chiquitito! ¡Vámonos, recio! ¡Chiquitito! No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Si sabes que hasta la muerte Durece en suelo de ti Si no encontraste Pertura en mi alma Si solo pena te causo yo Me voy mi vida Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duele el corazón No quiero verte sufrir No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Durece en suelo de ti Si no encontraste Pertura en mi alma Si solo pena te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duele el corazón ¡Bravo! ¡Chiquitito! Oigan, vámonos rápidamente con unos saluditos Saludos para todos Saludos banda de parte de los otros Gracias chicos Un saludo para Carlos Matacobos Desde la Ciudad de México Ahora si ya nos vamos Muchísimas gracias Nos vemos mañana ¡Buen provecho! ¡Esto fue mañana! ¡Siga la mañana! Cada mañana al despertar Enciende el televisor Que Siga te está esperando Que venga la diversión Sus conductores te esperan ya Muchas sorpresas encontrarás Aficionados y muchas más Secciones ellos compartirán Espectáculos, cultura, ejercicio y música Reportajes y belleza Todo aquí lo encontrarán Entrevistas en la mañana Reflexiones en la mañana La afición en la mañana Y también horóscopos Todo aquí lo encontrarán ¡Que yo venda! ¡Gracias! Todo aquí lo encontrarán